Habla, venga Ucam ganando Que chiste Ucam a veces gana Ha ganado Pero ha ganado Zoraclass Estos de web no están todavía en sala Tengo aquí a Ivy A ver si, bueno voy a hablarle A Ivy Igual son los de Braavus los que están tardando No sé No, me ha hablado Casca Me ha dicho Porra te bien oye, estás avisado Y le he dicho pues Ya podéis empezar tarde Que el TQV3 va a completar Y me ha dicho si, si, os esperamos, ya he hablado con Cebu Vale, pues nada Bueno, si tal Puedo directamente cambiar a la pantalla de caster Si total, porque nos estén escuchando hablar Se nos toque Chimi Pues nada, al menos la pantalla de caster Claro, pues Fue maravilloso A ver Venga Tus deseos son órdenes Si tampoco iba a decir nada Que no fuera a meterme con Gallus Jaja XD Ahora no te calles Ahora habla Que estoy cambiando todo Claro, pues nada chicos Buenas noches A ver si estamos ya en pantalla Perdón Estaba mirando el directo Y que estamos con la pantalla de carga Buenas noches gente Hemos vuelto por aquí A mí se me ha hecho eterno Por no veros Por el chat Comentándonos No hubiese aparecido el partido anterior El partido de Team Queso contra Vampire Lo comento como los profesionales Como si no hubiera pasado hace exactamente un minuto Pues para toda la gente nueva Que viene a ver el partido Entre Team Brabus y WS Acabamos de ver un partido En el que Team Queso Ganaba 2-0 a Vampire En un par de mapas De manera frenética Sin poder siquiera Intentar responder A las acometidas de Team Queso En un conjunto de Vampire 2-0 para Team Queso Nos da el puntito En las predicciones A todo el mundo Menos a Capi Pobrecito desde aquí Le podéis dedicar Nuestras efes En el chat Por Twitter Arroba CPT Hitsun Yaga Creo que Hitsun Hayas No lo sé Nuestras efes Se lo podéis comentar Porque Has dicho nuestras efes Con c Nuestras efes Y nuestras efes Las efes estaría fea Tirarlas a la cara Chimi Igual a ti te gusta A mí no Así que nada chicos Estamos ahora Con el partido De segunda división Que enfrentará A Team Brabus Contra Los jugadores Uy los jugadores Bueno sí El equipo De Worst Y WS Que si me das Medio segundito Tiro un poquito De Enveroteca Y vemos Como va La clasificación A día de hoy Pues la clasificación Va Con gente arriba Y gente abajo Efectivamente Chimi Si es que Hay veces que No entiendo Por aquí Bueno Webb Que les veíamos Empatar Os acordáis Que la semana pasada Gasteábamos el partido Entre Webb y Oxygen Un antiguo partido azul Donde empataban 1 a 1 Cuando iban Dos victorias Un empate Pues ahora claro Van a ir Dos victorias Dos empates Si enfrentaban Entre ellos Empatados A 8 puntos Muy perseguidos De cerca Por un Vampire Academy Y Python Y Sports Con 6 puntos En cuarta y quinta posición Y tú me dirás Javi te has olvidado El tercer puesto Evidentemente Me ha olvidado El tercer puesto Amigo Chimi Porque es el partido Bueno Es Abyssal Que tienen un partido menos Se enfrentaban Contra Omega La semana pasada Había problemas Para ese segundo partido Pues como los que hemos tenido Hoy con el Vampire Team Que eso Y los que ha habido A lo largo de la NGL El día de hoy Por lo que Abyssal Y Omega Jugaron únicamente Un primer mapa Que ganó Abyssal Por lo que a priori Deberían tener 8 puntos ¿Vale? A falta de Jugar ese segundo mapa Donde si gana Omega Se colocaría Como líder de Como líder de tabla Un puntito Perdón No, perdón 3, 2 puntitos Por encima Con 10 puntos De Webb Y Oxygen De todas maneras Habrá que ver Su jornada de hoy El partido de esta jornada Vemos que Webb Se va a enfrentar Contra un Team Brabus Que no lo estábamos comentando Pero va último en tabla Con 0 victorias 2 empates Y 2 derrotas Así que Nada Faltaría ver ¿Cuál sería el enfrentamiento De esta quinta jornada De Abyssal Que se enfrentará Contra Darkrat Y el del propio Oxygen Que se va a enfrentar Contra Vampire Academy ¿No? Decíamos Vampire Academy Que venía bastante fuerte Están ahí ¿No? Muy juntitos De ellos A dos puntitos Realmente Con lo cual Si Vampire Academy Ganaba Oxygen Se le pondrían Por delante Y Darkrat Que sin embargo Si gana A Abyssal A Abyssal Dependiendo del partido Anterior Pues veremos Que pasaría Porque el chico Verá que se encuentra En quinta posición En sexta posición Perdón Con cinco puntitos En cuanto tú me comentes Chimi Que está disponible Y que está dejando de escribir Yo me callo Porque de verdad Que ya no sé Ni qué leches Comentar Estamos ya Si estamos Es que me están hablando Aquí Están entrando Los chicos De Brabus Todo web Ya está en sala Pues faltan dos Del equipo local Pues empezarán A banear Y hacer lo que hemos visto En el partido anterior Pick Jugar Y partís la cara Vale Pues de momento Esta es la situación ¿No? Muchas gracias Por repasar la tabla De clasificación Los espectadores Seguro que lo han entendido Todo Yo no Porque estaba haciendo Otras cosas Pero me gusta ¿No? En principio Entendió algo Como que Web estaba arriba Y Brabus Está abajo ¿No? Del todo Falto de puntos Tiene una buena Una buena ocasión Para aprovechar Y empezar a sumar Porque Web Los últimos partidos Que lo hemos visto O no visto ¿No? Pero viendo los enfrentamientos Que le tocaban En diversos brackets No había conseguido De demostrar el nivel Bueno Si los hemos casteado Hoy ¿Qué narices? A las 5 de la tarde Era un Web Contra Ah Muclas ¿Puede ser? O algo así No ¿A quién era? ¿A quién Casteamos Web Contra alguien En ese primer mapa Que Ese primer Bueno En esa primera ronda Que dijiste tú Este es el partido Más emocionante Y no diste lugar A elegir Ningún otro partido Y al final ¿Perdona? ¿Hoy dices? Hoy Hoy El primer partido Que gasteamos De 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 Web Contra otro Que Perdió Web Web Contra Jotun Ah Vale Eso Pues que bueno El chico tiene una memoria malísima Pues si yo nunca he dicho lo contrario Bueno Viene Web No en su mejor momento Y quizás Brabus Puede aprovechar esta situación Para Arrascarle puntos Intentar salir de esa Zona baja de la tabla Por contraposición Pues Web Tiene la Oportunidad De demostrarnos Que han tenido una mala partida Que su nivel es otro bien diferente Y que les van a partir las bocas A los jugadores de Kazka Que repetimos Estaba ya pues bueno Diciéndonos que a ver Cuando casteamos a su equipo Pues ahí está Kazka Ahora tenéis que ganar Lo hicimos la semana pasada Chimi también Pues ahora dos Ya casteamos el Team Brabus Contra Crimson A la vez De verdad Que mala memoria Tiene ese chico No voy a cansarte de repetirlo Porque es espectacular Estoy muteado A ver Están apareciendo Los fans En el chat salvaje Espérate Porque literalmente Se me había petado el Discord Con la pasada del tren No me lo pillaba Y como el Discord Tiene ese maravilloso filtro Antirruido Cuando hablaba yo Como sonaba el tren por encima Detectaba mi voz también Como sonido ambiente Molesto Y estaba diciendo mutear Así que nada Maravilloso Que esos filtros Solo los tienes tú Javi Pues bueno No que solo pone Discord Chimi A ver Chimi Discord normal y corriente Han puesto lo de El supresión de ruido De Crisp Esto no es cosa mía Esto es cosa de Discord Chimi Que no lo hago yo Vale vale Que lo hacen ellos Pero bueno Lo he dicho Y Chimi que no tengo memoria Y no se encuerda de los partidos Que estoy castellando Pues efectivamente Por suerte son tantos Que oyen No me acuerdo de todos Eso está bien Eso está bien Yo que más o menos De vez en cuando Me acuerdo de alguno que otro Y oye Hago el apaño De hemeroteca Menos mal Estoy yo Chimi Menos mal Bueno Menos mal que somos dos Vamos a ver Empezaban a Empezaban a llover los baneos Por lo que nos comentaba Chimi Entre este enfrentamiento Veremos Lo que acaba Los tengo Contra un Worst West Player Que como comentaba Chimi Antes Después de perder en primera Y contra Hotun A ver como tienen El mental De cara A este partido Lleva una racha Mala Igual que Vampire Que perdía contra Hotun Y hoy contra Tink Eso Worst West Player Más de lo mismo Perdía también en su día Hace una semana Contra Clash Hoy ha perdido Contra Hotun Pues a ver Como vienen De cara Al partido Del día de hoy Chimi Tenemos los baneos Tanto Akali Ziggs Gragas Y Alistar Bueno Oye Baneos Ciertamente Estándars Acostumbrados A lo que vimos Hace un par de días No como lo de Tink Y Vampire Que no baneaban Akali Y nunca se ha jugado Pese a Bueno No sé Es como Sangre Sangre lo cambia de meta Cada semana Para él un día Akali es Pick o Van Y hay que jugar Con redención Y al día siguiente Akali No la conocen Ni en su casa Y nos jugamos Con sombras gemelas Entonces Oye Son cosas que a mí Cada día Me sorprenden Mucho Cada vez que las veo Yo sigo diciendo Que es por el Malphite Un personaje que le gusta Mucho a Samcro Como comentabas Tú días atrás La Santa Trinidad Que decíamos Era Malphite Miss Fortune Y creo que Alistar Siempre intentaba Sacar esos tres Ahora Ahora Miss Fortune Ya no se juega Ahora es Galio Malphite Y Mundo Tres tan carros No lo sabemos Lo que está claro Es que Pues si está Malphite abierto Samcro Por tener una buena Team Fate Que es lo que le mola Pues decide Priorizarlo Incluso por encima De Akali Y el equipo enemigo En este caso Vampire Que no ha aprovechado Esa situación Y no ha picado En ningún momento Ese personaje Quizás pues porque O no entraba En su composición O ninguno Es un Master Player Con ese bicho Entonces pues bueno Al final Acaba saliendo Victorioso De esa situación Samcro No me lo cojo Yo porque tengo Un personaje Que creo que es más fuerte O que encaja mejor Con mi composición Y el equipo enemigo No lo tiene Pues es casi Como si estuviera baneado Entonces pues bueno Yo creo que Ha acabado el día Félix Samcro Ganaba Tanto todos sus partidos De la NGL Ese primer qualifier Como este que ha tenido De la WLS Y pues nada Se pueden ir a dormir Tranquilos Los chicos de Team Queso Bueno Pues a ver cuando empiezan ¿No Chimi? Con esta fase De drafteo En el partido De Braavus Contra Worcet Es el partido Que nos interesa Ahora A ver si Braavus Consigue poner Esos primeros Tres puntitos En su marcador O al menos uno O al menos uno A ver no Puntos ya tienen Chimi Y han empatado dos veces Que van 0-2-2 Pues al menos uno más Otro empatito ¿No? Equipo azul Braavus Equipo rojo web Es el first pick De corto Yo apuesto Porque Fallen Va a cogerse otra vez El a Mumu O sea Incluso Creo que fue el día Después del nerfeo ¿No? Con este nuevo parche Al personaje No sé A Team Queso Algún equipo así Tocho Se lo baneaban A estos mapas Que jugaban Y yo diciendo Pero como le banean A Mumu Este hombre Que vale que Lo está jugando Mucho y tal Pero que te lo acaban De nerfear Pues nada Se lo cogía Y bueno No le ha servido Para conseguir la victoria En ese qualifier Que hemos estado Casteando desde las 5 A la tarde A ver no Yo apuesto A que se lo van a volver A pillar Porque además Combina bastante bien Con esos dos otros personajes Que tiene al lado Como son Orianna y Braun Pues a ver Chimi Porque de momento Te está diciendo Que no Vamos con delay Pero yo creo que Ay Jodas Como la acabes acertando Chimi No estarás hablando Con el por privado En plan de Piqué a Tura Mumu Porque la sorpresa A mi parecer Va a ser Leona Para Beleño Un pick Un tanto Arriesgado Como te quedes por detrás Tienes que salir A fulminar El early game Y evidentemente Chimi Va a acompañarlo Con un Olaf Quieren tener prioridad Absoluta En la botlane Y para el carry superior Dejarse a un Darius Es un campeón Temible Se enfrente Contra quien se enfrente Y además Mientras tanto A Mumu Para Fowler Tenía razón Ha sido porque Acaba de dar cuenta Que bueno Está ahí Tanto Beleño Como personalizado Un tío que me lo encontré Creo que un par de veces En Rankeds Y me violó Y desde entonces Pues bueno Le tengo un poquito de tirrel Igual que los chicos De Easy 4 Y a veces A los de web Que bueno Hace un par de semanitas Nos encontré En Tiroku Y me reventaron También un poco La boquita Entonces No sabía yo Que personalizado Había entrado En Brabus Tampoco Beleño Si que lo habíamos visto ¿Eh? Nada, nada, nada Si que es cierto Me suena algo Como que Justo lo que decías El otro día Que Que casteamos a Brabus Beleño Aparecía por ahí Pero personalizado No Y muchísimas gracias A Kages Aunque lo vas a oír Un minutito tarde Por el Last Ride Esos 25 personitas Que van a disfrutar De un partido